Con Pequita y Sabina Cangrena el corazón Acórtate la fada nueva Despiértate al oscurecer Cúmbate al sol cuando llueva No desordenes mi taller Tira mi sude limón Helado de agua ardiente Muñequita de salón Antimidad de serpiente Jugar por la puerta de servicio Me pasabas el hachís Y al borde del precipicio Jugábamos a tener mis Pero esta noche estrela de la libertad Un beso Desde que no hay su vez Como de ella pincha el hueso Tu sabes enredar mi red Tira mi sude limón Helado de agua ardiente Uy, uingada el corazón Tira mi sude limón Enredada el cerviente ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy Pero dónde crees que vas, quién te parece que soy No mires atrás, dónde crees que voy Pero dónde crees que vas, quién te parece que soy Puede que dudas, y luego sea hoy Pero dónde crees que vas, quién te parece que soy No mires atrás, que sepas que el final no empieza hoy Que sepas que el final no empieza hoy No mires atrás, que sepas que el final no empieza hoy No mires atrás, que sepas que el final no empieza hoy